No te vayas de mi vida, quédate Aunque sea un instante más conmigo No te vayas de mi vida, quédate Me hace falta tu calor, tengo frío Frío que me embarque el alma, frío que me invade todo el ser Frío que me invade los sentidos y hasta creo enloquecer No quiero despertarme de este sueño Y encontrarme sin noches, ni ahora No quiero despertarme de este sueño No quiero despertar en una cauda Ahora, donde están presos mis anhelos Mis deseos, mis caprichos y mis celos Donde todo lo claro se oscurece Donde todo mi ser se desparece No te vayas de mi vida, quédate No te vayas de mi vida, anda, quédate Me hace falta tu calor y tengo frío No te vayas de mi vida, por favor anda, quédate Me hace falta tu cariño, también tu modo de ser No te vayas de mi vida, anda, quédate Me hace falta tu calor y tengo frío Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí es religión En tus besos yo he encontrado El amor que me has brindado Y que nunca olvidaré No te vayas de mi vida, anda, quédate Me hace falta tu calor y tengo frío El deseo, el deseo de tenerte Aquí a mi lado otra vez Me hace siempre recordar Las caricias de tu piel No te vayas de mi vida, anda, quédate No te vayas de mi vida, por favor Me hace falta tu calor y tengo frío No te vayas de mi vida, por favor No te vayas de mi vida, anda, quédate Me hace falta tu calor y tengo frío No te vayas de mi vida, anda, quédate Eres tú mi gran amor Eres fuego que al arder Enloquece esta pasión No te vayas de mi vida, anda, quédate Me hace falta tu calor y tengo frío Esta historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender No te vayas de mi vida, me hace falta tu calor y tengo frío Soy preso de mis anhelos, mis deseos, mis deseos Me hace falta tu calor y tengo frío Ya sé que no es un sueño, Dios te puso en mi camino Me hace falta tu calor y tengo frío Frío que me invade los sentidos Frío que me invade los sentidos y me dobla la razón Me hace falta tu calor y tengo frío Tú vives en mi pensamiento Tú vives en mi pensamiento, bien dentro, muy dentro de mi corazón Me hace falta tu calor y tengo frío Es la vera de tu amor Cual el sol que trae verano Me hace falta tu calor y tengo frío Música